Me preocupa muchísimo de que uno les diga a la gente que amen, que uno les enseña a amar, que uno les enseña a perdonar. Y entonces cuando están frente a alguien que los odia, frente a alguien que les hace daño, no perdonen. Eso es preocupante porque precisamente el objetivo de estas charlas es que la gente aprenda a perdonar. Que tengan la oportunidad de alguien que los odia, ustedes les den amor y no lo hagan. Si no lo hacen, estamos perdiendo el tiempo en todo esto. Entonces, si eso es así, se acaban las charlas, se acaba la universidad, se acaba todo porque el objetivo de esto no se está cubriendo. Como recurso para que este objetivo se pueda cubrir, los únicos recursos que yo tengo es la voz. Darles la información, comunicarles la charla, hacerse la audiovisual, darles el libro. Pero no puedo meterme dentro de sus vidas, ni puedo meterme dentro del cuerpo de ustedes a obligarlos o obligarlas a que sean distintos. Esa transformación tiene que venir de ustedes. Y ustedes, la única manera como pueden hacer que yo evalúe eso, pues yo soy en este momento un facilitador. Yo tengo que evaluar si el trabajo que estamos haciendo, si la comunicación que estamos haciendo está sirviendo para algo. Es que cuando se presente la oportunidad de que alguien odia, ustedes, delante de mí, para que yo lo pueda ver, tienen que perdonar, tienen que amar, para yo poder tener justificado hacer todo este esfuerzo. Pues si este esfuerzo fuera pagado, bueno, yo tuviera la recompensa en el dinero. Pero eso no existe, nunca ha existido. La única recompensa que yo tengo para hacer este esfuerzo es ver lo que ustedes están cambiando. No me hace falta el dinero que puedan dar por eso. No es el objetivo que paguen, ¿verdad? Pero si yo les veo a ustedes una transformación, me dan entusiasmo para yo seguir facilitando esto. Pero si yo veo que hay odio, yo veo que hay maldad, porque lo puede haber, no critico eso. Pero tengo que ver que, por lo menos, dentro de los estudiantes que están recibiendo esta enseñanza, hay una reacción distinta al género humano común. No sé si me hago entender. No sé si están de acuerdo con lo que estamos conversando un poquitito. ¿Verdad? Bien. Entonces, esta es la razón por la cual hacemos estas cosas.